Desde muy pequeño sus manos se iban forjando para el trabajo duro. Su mundo no estaba lleno de grandes sueños, se conformaba con solo llevar algo para comer. Su vida ha sido una montaña rusa, llena de sacrificio, decepción, gloria y amor. Para nosotros es el Cholo, para el mundo una gran leyenda. Roberto Mano de Piedra Durán, nacido para triunfar. Un panameño que ha llevado el nombre de Panamá más allá de nuestras fronteras, que ha hecho a muchos mirar los ojos hacia nuestra tierra. ¿Qué hay detrás del hombre que nos ha llenado de tanta ilusión, que ha puesto el nombre de Panamá tan en alto, que nos movió a generaciones, que inspiró a muchos, que sigue llenando la vida de tantas personas humildes? Hoy queremos conversar de mano con Roberto Mano de Piedra Durán. Gracias por este tiempo que nos has permitido entrar a tu corazón. ¿Cómo son los primeros días que hay en tu memoria de pequeño? ¿Qué es la primera imagen que viene a tu mente de tu vida? Sí, yo nací en Cacepiedra, los brazos de la mamá de mi mamá. Yo no llegué al hospital. ¿Por qué fue así? Porque ella parió en la Cacepiedra. Así que cuando la ambulancia llegó, o la partera llegó, ya yo había nacido. Tu mamá es de Guararé, tu abuela de Guararé. Sí. Creciste allí, tu mamá era muy joven. Sí. ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando te dio a luz? Lo que me da es que mi mamá me acuerda muy bien. Cuando íbamos en la Cacepiedra, al frente, había un salón de baile y a mi mamá le gustaba bailar mucho típico. Entonces mi mamá salía de la Cacepiedra a bailar típico ahí y nos dejaba solos ahí. Cuando ya yo cogí los cinco o seis años, yo iba a la escuela muy poco, entonces yo me ponía por todas las cantinas de chorrillo, del chorrillo a limpiar zapatos. Entonces, real que conseguía, era real que yo le llevaba a mi mamá para la casa. Bueno, nuestra infancia fue muy bonita. Difícil, sí, porque pasamos muchos trabajos desde niños, pasamos un poco de hambre. Y bueno, mi hermano siempre, mi hermano Durán siempre estaba en la calle, lampeando zapatos, vendiendo periódicos para llevar algo a la casa para todos nosotros. Me paraba todos los días a las cinco de la mañana por ahí en el instituto que ahí salía el periódico por primera vez. Cuando quedaba pudri, entonces me iba al mercado a cargar bolsa. ¿Quién te enseñó que podías hacer todo ese recorrido para llevar comida a casa? Ya en esa época yo tenía diez años. Yo era de las personas que cuando ya he conseguido, aunque sea un peso, ya me iba para la casa, porque un peso para nosotros o para mi mamá creo que era bastante. Entonces nosotros tomábamos café con leche y un molde. Yo cuando él llegaba, yo quería estar con él para irme, porque cuando yo estaba con él, él me llevaba a comer. Acuérdate que su madre se levanta en un ambiente muy hostil y muy precario. Inclusive Roberto, a muy corta edad, se convierte prácticamente en el sustento de sus hermanos. Y la madre, como madre soltera, tenía que hacer prácticamente de todo. Podía planchar ajeno, lavar ajeno para levantar a esos niños. Pero Roberto fue una gran ayuda. Nace Roberto de una madre muy joven con la ausencia de tu papá. Cuéntame eso, cuando tu mamá te decía, tu papá, Roberto, tu papá es soldado. ¿Del ejército de los Estados Unidos? Correcto, así es. Pero era cocinero. Y claro, pero ¿y tú tenías algún tipo de contacto con tu papá? ¿A cuánto tiempo tu papá vivió en Panamá? Mi papá, lo único bueno que hizo mi papá fue hacerme reconocer y se fue. Mucha gente decía que él tenía sangre azteca, que por eso es que era tan valiente peleando. ¿Tu papá era mexicano? Sí, ya murió, murió, murió. Murió un pueblo que se llama Flagstaff, Texas. Y toda mi familia son de Texas. Una vez voy a pelear a Los Ángeles, estoy pegándole al saco. Llegó mi papá al gimnasio, medio sabrosongo. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste con ese encuentro? Era la primera vez que lo veía. Ahí viene lo bueno. Esto yo le pregunté, ¿tú eres mi papá? Explícame por qué tú eres mi papá y cómo. No, no, mi hijo. Yo coloco a tu tío Chinón. Yo coloco a la señora García. Yo tiene un carro en Guararé. Coloco a Moisés, nos íbamos por todos lados. Tu tío Moisés, íbamos por todos lados. Y bueno, ya no hay más que hablar. Ya, no hay más que hablar. Y así fue. Mi hermano quería ser goceador porque mi hermano mayor, que ya después del cáncer, que se murió, él fue el goceador primero que me maduran. Los trabajadores de la zona tenían un maletito como de este tamaño. Ellos te llevaban las meriendas, el café, la lochera, el ensayuno y todo. Y mi hermano tenía uno de esos. Lleva el maletito. Llegamos, me dice, espera, que voy a cambiarme. Vengo ahora. Dentro del camerino, y está el vestido goceador con su botita, su pantalocito, y su venta. Yo dije que... Y él le pregunta a mi hermano mayor, le dice, ¿cómo llego para tener uno de esos implementos de boxeo? Y mi hermano mayor le dice, tiene que tener un manager y tiene que meterte a goceador. El día siguiente me metí seis meses. Nada. Pero yo tenía 10, 12 años. ¿Quién le iba a comprar una bota a un pelado como yo? Y esos seis meses, ¿qué sucedía en este gimnasio? Yo practicaba con zapatillas. Y practicaba, siempre practicaba. Practicaba nada más, ni el saco me daba a pegar. ¿Por qué? Porque había muchos boxeadores, nada más había un solo saco. ¿Y cómo practicabas? O sea, practicaba... No, sombra. Sombra. Sombra allí. Y nadie se detenía a decir, ¿qué hace este muchacho aquí? Ahora vieron lo bueno. Dice mi hermano Durán, esta noche voy a pelear. Quiero que me acompañen. ¿Para pelear? Vamos para la pelea, pues. Y se cae una pelea. Y la pelea la iba a suspender, pero no, mi hermano, otra pelea. De la cartelera. Yo mismo soy el hombre. Yo quería pelear porque mi hermano iba a pelear. Y ese era mi entusiasmo. Si mi hermano no pelea, ¿por qué no voy a pelear? Le di una puñera al tipo, hermano. Es una persona, primero, muy risueña, muy buena gente. Ha sido un ejemplo porque a pesar de la fama que él ha tenido, tú no lo conoces como un drogadicto. Siempre se ha mantenido en el cariño del pueblo. Y yo creo que como persona es un ser excepcional. Roberto, mano de piedra. ¿Cuándo te pusieron manos de piedra y quién? Porque eran tres hermanos, plomo, plomito y plomón. Uno le dice al otro, va a noquear con la derecha. Y se lo pega más duro con la izquierda. Y él pega más duro con la derecha. Y él pega más duro con la derecha. Y dice, papi, venga. Ella es el hermano de piedra. Pero él pega duro con las dos manos. Y ahí se quedó con las dos manos de piedra. Y tú mismo, ¿cuándo empezaste a sentir el poder de tu puño? O sea, ¿te impresionó tu fuerza? ¿Te impresionó lo que veías? ¿O tú lo llevabas todavía con cierta flexibilidad y naturalidad? No, yo digo que de naturaleza la pegada nace con uno. Uno desarrolla. ¿Pero no te sorprendías de tu poder? Sí, porque yo practicaba una cosa que se llamaba cansancio. Entre yo más cansado estaba, era cuando más duro tiraba la mano para romper cansancio. Yo practicaba pegando el alzalco con un guante de 16 onzas, que era más grande que el de 12, para desarrollar la pegada. Porque la pegada no viene del brazo, sino de los sombras acá atrás. Y aprendí a pegar con el cuerpo. Tú tienes que aprender a pegar con el cuerpo. Este es el brazo, este es el brazo, este es el brazo. Pero ya cuando tú haces así, es el cuerpo. ¿Cómo se desarrolla una relación con Laguna? Si se desarrolla. Y hay un hecho histórico. Tu primer campeonato, tu primer título mundial, ¿se lo ganas al que derrotó? A Laguna. A veces la gente quería ver al tigre, porque el tigre había sido uno de los mejores boxeadores que ha tenido Panamá. Y muchos boxeadores como yo, y muchos se han metido. Porque Panamá tuvo seis campeones del mundo, cinco o seis campeones del mundo. Y para nosotros la inspiración de todos nosotros era Don Imáez de Laguna. Él llega a practicar al gimnasio, al dejo de la guardia, porque practicaba en Colón, y se llenaba el gimnasio así. A ver, tigre Ismael Laguna. Un día le faltó un boxeador Ismael Laguna, que no llegó, digo, yo mismo soy, hombre. Y me puse los guantes a comer. Y le dice, currudo, Ismael Laguna. Y ese peladito va a ser bueno. Ese peladito va a ser bueno. Ismael Laguna gana el título mundial en 1965. Durán nació en el 51, tendría 14 años. Creo que no había cumplido 14 años. Él dijo, y eso lo tengo grabado yo, yo voy a ser como él y mejor que él. O sea, Durán nunca tuvo ningún tipo de freno mental. Él dijo, yo voy para allá y yo voy para allá. Y él llegó. Y esa es la actitud que tienen todos los triunfadores. No tener frenos de ningún tipo. Mi ídolo peleó con él y se fue el garde y me dio la tristeza como perdió. Porque no podía moverse. Porque yo sé que si mi ídolo se pudiera mover, con todo esto lo llevara a todo. Él puso mal Ismael Laguna, pero no lo loqueó ni lo tumbó ni nada, lo puso droga y me dio un mes. Me dio un coraje del carajo. O sea, yo lloraba sin rabia. Y le dí a Ismael Laguna, perdón, a Carolelita, si yo le hago, si yo le digo, señor Lita, ¿Usted cree que usted me puede conseguir una pelea de campeonato mundial? Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo. Pero no me daban pelea porque yo tenía 17 años. Tenía 17 años. La primera pelea fue en el 68. Si yo hubiera sido el campeón más joven que pudo haber tenido en el mundo, pero había unos reglamentos que tenían que pelear obligatoriamente que tenían que pelear a los 20, 21 años. Me dice que a los deletas, yo lo... Acuérdate que él es rápido y tú tienes que cortarle el ring. Él no lo hace más rápido que yo. Buenas combinaciones. Lo sacó fuera del ring. El árbitro se interpone. Está mal. Está mal Bucana. Va a tocar la campana. Ahí está el ganador y nuevo campeón mundial, Roberto Mano de Piedra Durán. Cuando me gané el campeonato mundial, que me recibieron aquí, no sé si fue en pastilla, cogí la FAE y le dije a mi ídolo. Ídolo, aquí está su FAE, aquí está lo suyo y ese es suyo. A mi papá viajar tanto, por momentos a veces se sentía hasta muy distante. Rebajé mucho y me dolía el líado. ¿Quién baja cuarenta y pico de libras en dos meses? Me recuerdo cuando él me decía, fula, estoy débil. No quiero mencionar el nombre, pero la verdad es que vendieron. Vendieron a Roberto Durán. Aquí vemos a la fula. La conoció a los 14 años. Tenía usted 19. No, ya me conocía a mí. Bueno, 19. Bueno, yo era una muchacha normal, común. Vivía en calle Primera, en Monte Oscuro, San Miguelito. Y era como cualquier muchacha de 14, 15 años normal. Lo único es que mis padres eran muy estrictos, no me dejaban salir, no podía ir ni a fiesta de la escuela, de nada. Eran muy estrictos conmigo. Ella tenía 14 años. No, porque la mamá vendía billetes y cuando ella tardía de la escuela, ella iba a ver a la mamá. Y qué casualidad que yo siempre estaba abajo. Y me hicimos nosotros los panameños. Yo le tiraba a los perros, tío, perros, hasta que cayó. Comenzaba a corretearme. Cuando yo iba a coger el bus, me iba a corretear. Fulita, Fulita, espérame, tú pareces como que fuera un caballo que va más rápido, que te voy a invitar a salir. Yo no le hacía caso a Roberto hasta que por fin caí un día. Yo me enamoré de Roberto rápido, porque ¿quién no se enamora de Roberto? Una persona tan buena. Fue un amor que no pudieron separar nunca, porque ella todavía estaba pequeña. Dice que por ahí me dijeron que hasta lo denunciaron, porque estaba con una menor de edad. Fue un problema grande. Yo era menor de edad. Mis papás acusaron a Roberto. Lo llevaron al antiguo Denny, eso de investigaciones. Yo me quedé durmiendo ahí en el departamento de investigaciones porque no me quería ir para la casa con mi mamá, porque yo sabía que si yo me iba con mi mamá era una rejera limpia lo que me esperaba. Sí, me ha regalado seis hijos maravillosos. Estoy contento con mi familia. Amo a mi esposa, amo a mis hijos y quiero a mis amigos. ¿Qué nunca le ha dicho a la fula que hoy quiere decirle desde lo más profundo de su corazón? Siempre te voy a querer, siempre te voy a adorar, aunque te portes mal. Siempre te lo digo. Él cada rato anda besándome, cariciándome. Digo, oye, ¿hasta cuándo? Ya mira la edad que tenemos y estás en eso. Dice, nunca voy a estar viejo para mi fula. Mira cómo goza la vieja. Durán cree que ha cumplido con ese rol que él se propuso de padre. Le ha faltado algo. Cuando éramos niños no nos peleamos ninguna pelea de mi papá. Incluso en los momentos que éramos niños era el momento de la carrera de mi papá estaba más en su apogeo donde tenía los rivales más fuertes. Y nosotros veíamos todo, todo, la antesala, las peleas previas a las de mi papá, hasta el main event. Generalmente las peleas de mi papá era el show principal y las veíamos todas. Nosotros aprendimos de boxeo desde chiquitos. Sabíamos entonces que ¡Métale el jam! ¡Métale a la derecha! ¡Tocéalo! ¡Tú primero! Y mi abuela por acá. O sea, veíamos las peleas y a la vez, como hijos, teníamos todos los nervios de las peleas, pero también, siendo niños, la vivíamos como fanáticos del boxeo. Entonces, es una dualidad que uno crece, siendo hijo de un boxeador, uno tiene que aprender a crecer, porque imagínate, eres panameño, eres fanático del boxeo y aparte es tu papá el que está en el ring. Pero, pero, para que tuve una ocasión, que la fula siempre estuvo conmigo en todas mis peleas. La fula se iba a entrenar. Sí, pero los peleas no podían ir porque estaban en la escuela. Así es. Entonces, cuando ya comenzaron a cuen tamaño, entonces ya yo me lo llevaba para todos lados. Al mi papá viajar tanto, por momentos a veces se sentía hasta muy distante, creo yo que crecí como con un tipo de, no miedo, sino de mucho respeto hacia mi papá. Entonces, ya después, es cierta edad que yo empezaba a disfrutar de mi relación con mi papá, de joderme con mi papá, de molestarme con mi papá, porque mi abuela nos crió muy, a la antigua, de que a los papás se le habla de usted. Cuando los papás hablan, los niños no se meten. Entonces, ya cuando tú creces, creo que ahora, hoy por hoy, a mis 40 años de edad, mi papá que va a cumplir 70, mi relación con mi papá es completamente diferente. Y eso creo que es de mi época de mi vida, de la época de mi vida, donde mejor me llevo con mi papá. Yo creo que ha sido un gran padre, fíjate. Dentro de su educación, ha sido un buen padre. Porque él todo al final ya lo está haciendo para sus hijos. Durán hace el esfuerzo, pero no puede, no puede. Y él dijo, acá se acabó todo. Ha habido momentos de gloria, pero también de dolor y de decepción. Y de tristeza. Hay uno que tal vez le marcó la vida a usted más que ninguno de los otros a nivel de boxeo. Y es después de tener ese nuevo título mundial, con ese enfrentamiento con Sugar Ray Leonard en 1980, que le piden la revancha. Y en esa revancha aparece ese no más. Sí. Yo no digo no más. Yo no digo no más. Yo lo hago así. Ahí dice no más. Fíjense, ya ahí ni siquiera pelea. Dice no más. No quiere pelear. Dice que peleen. Y él ahí dice no más. Rebajé mucho y me dolía el hígado. Cuando lías el hígado, cuando tú rebajas, el hígado está seco. Y te arde y duele. Y me dolió un dolor, estaba muy bien fuerte. Al novene el dolor, yo no podía moverla porque me hacía falta el aire. No podía mover, no tenía fuerza, no tenía nada. Eso de bajar de peso así y eso le pasó también con Tomigel. Que Tomigel, se le pegaron como dos, tres libras en el cuerpo que no se la podía sacar. Y se metió un baño sauna. Se metió una sauna que no se podía sacar la libra. Entonces él estaba tirado en la regadera y que el agua le cayera en la boca. Y no se la podía tomar para mojarse la boca porque tenía seca. El entrenador decía no puede comer, no puede comer. Y los cuatro días antes de la pelea, ese pobre hombre se quedó sin comer. Tú sabes lo que es estar cuatro días sin comer. Yo me recuerdo y las lágrimas se me salían. Todavía tengo como ganas de llorar que me recuerdo eso. Cuando me recuerdo cuando él me decía fula, estoy débil, tengo hambre. Y él venía de entrenar, se metía en la tina de baño y se metía con el agua que le cayera y se metía agua en la boca y así se quedaba con el agua y la botaba. Él le salió, cuando salió del sauna salió la cara muy demacrada, muy flaquito lo oí. Más que cuando ya fue, subieron a ring, yo digo yo no aguanto, no voy a aguantar esto porque Roberto está muy débil, débil, débil. Le dijo en algún momento no la quiero hacer, ¿por qué me hacen esto? No puedo hacerlo porque el que me ha dado era Carlos L. Almarán, ese era el manager. No había, Durán no tenía voz. Había mucha, Durán no tenía voz. Había mucha, ¿cómo dicen? Dinero de por medio. Había muchaguitos, chicas. Lo forzan a pelear y él tiene que cumplir ese compromiso. Mira, él llegó a estar arriba de ciento noventa y tantas libras y tenía que bajar a ciento cuarenta y siete y tenía menos de sesenta días. ¿Quién baja? Cuarenta y pico de libras en dos meses. Pasaban y nos tiraban latas, piedras, rompían vidrios de la casa y le gritaban vendido, vendido, lárgate de Panamá, lárgate de Panamá, le decía. Mira, tengo una llora. Mucha gente dice pegaba duro manos de piedra. No, pero gogeaba tremendamente bien y asimilaba como un loco. Panamá, Durán, Roberto, manos de piedra, Durán, sí, eso es Panamá. Yo aprendí lo bueno, yo no aprendí lo malo. Yo no nací, yo no nací va a ser un chico malo. Porque si yo fuera un chico malo y estuviera muerto o fuera un matón hoy en día. Cuando llega a Panamá. Sí, la gente comenzó a tirarme. A mi hermano comenzaron a decir un pocotón de cosas, a insultarlo, en la casa le tiraban piedras, botellas y mi hermano no salía de la casa muy triste. Y verá que... Mira, sí lo vi muy triste cuando el pueblo le dio la espalda con el doma. Él estaba muy triste, casi ni salía de la casa. pasaban y nos tiraban latas, piedras, rompían vidrios de la casa y le gritaban vendido, vendido, lárgate de Panamá, lárgate de Panamá, le decía. Él estaba muy triste, no salía, a veces ni tomaba, quedaba en la casa y sol con nosotros, hablando y conversando con él. Pero él bueno. Hace el esfuerzo, pero no puede, no puede. Y él dijo, acá se acabó. Aquí hay 70 peleas, aquí hay una. ¿Cómo le van a decir cobarde a un hombre que le postró 70 veces? No, tenemos que respaldar a Roberto Uralde. Mira, cuando tú quieres tanto una persona, la volteada de Tortilla es tan dolorosa porque no te perdonan nada. Y eso le pasa a todos los atletas porque todas tus esperanzas están concentradas en ti. En 1980, un mes y medio, bueno, habían pasado seis meses antes tal vez, era un ídolo, lo recibían en el aeropuerto, hacían caravana, era grande, un contraste del cielo a la tierra por toda la pelea. Eso es lo que sucedió después de esa pelea fue lo que más le afectó. Esto yo creo que no quiero, ya te lío, por la plata voy a ir al mono y si te ponen a ver, la verdad, la verdad que no quiero mencionar el nombre, pero la verdad que vendieron, vendieron a Roberto Uralde. Él me dice, fula, vámonos para Miami, pues, yo voy a demostrar y yo le dije, sí, tú tienes que demostrar quién tú eres, tú eres Roberto Uralde, tú eres Panamá y tú vas a entrenarte y tú vas a volver a ser campeón. Roberto Mano de Piedra Uralde, nuevo campeón mundial junior medial. Nuevo campeón mundial, Roberto Durán. Bueno, vamos a hablar acerca de Esteban de Jesús y cómo desarrollar una relación. Hay una imagen. Nunca fui un amigo. Él viene a Panamá invitado a una pelea con su esposa y sus hijos y lo primero que me dice es Durán, mis hijos, ya, ya me quedé quieto, mis hijos, ya, lo voy a hablar. Mira, te voy a llorar. Voy a dar un poquito más adelante. Viene un señor que se llama Yamin Chávez y me va a buscar a la casa. Le vengo a buscar porque usted tiene que ir a Puerto Rico, yo le voy a ir a Puerto Rico. Esteban de Jesús está mal. Yo lo agarré, me la quedé mirando así, lo agarré, lo besé. El momento de este encuentro con este contrincante que te venció, que te llevó a la lona, que le ganaste, una rivalidad, cuando lo ves en ese estado indefenso, padeciendo en ese momento de una enfermedad que la gente nadie quería hablar, que pensaban que solamente con tener el contacto físico de manos se podía contagiar de VIH. Cuando yo lo vi tan desnutrido, yo lo agarré, lo ofrecí, le había dado un beso ahí y después me hizo tipo, y un punto, me despide, mira que él tiene esto, a mí me da igual, se me pega, se me pega. Yo pienso que si yo no hubiera nacido Esteban de Jesús, hoy en día hubiera sido el Roberto de Puerto Rico y del mundo entero, que nació Esteban de Jesús. Roberto Durán, al que ponía mal lo liquidaba enseguida, él no le daba espacio. Roberto Durán es uno de los boxeadores más completos que yo conozco o que he conocido porque, primero, mucha gente dice pegaba duro manos de piedra, no, pero boxeaba tremendamente bien y asimilaba como un loco. Entonces, él tenía los tres elementos para ser un campeón, por eso duró tantos años. Entre más viejo el que más valgo porque el gringo quiere echarme un boxeador que me destrampe la vida para decir ya yo estoy acabado y resacame de la boxeador. Están esperando eso, pero es que no pueden. El mundo entero reconoce a Roberto Manuel de Piedra Durán. Yo le voy a comentar un pasaje de mi vida en 1985, no, 1988, 1989. Estaba en Hong Kong en un taxi y me pregunta el taxi, el taxista hablándome de dónde era, tal cual, yo digo, de Panamá y me dice, ¿Panamá? Sí, Panamá, está en Centroamérica. El taxista no tenía una idea de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica. Le digo, Panamá, el canal de Panamá. Y dice, Panamá, Durán, Roberto, mano de piedra, Durán. Sí, eso es Panamá. Were those really hands of stone? Absolutely. Absolutely. I hit me so hard so many times, I looked around and said, who else is in this ring? Because he hit me that hard and that many times. Yo una vez llego a Kuala Lumpur, que yo decía, aquí me van a llevar en elefante a la ciudad y cuando yo doy mi pasaporte en migración, dicen, Roberto Durán. No Canal de Panamá, Torrigo, no, no, Roberto Durán. Siempre me pasaba eso en los lugares. Conocía más a Durán que al país. ¿Nació Durán para qué? Vamos a ver. Esta noche me voy a coronar campeón mundial porque lo voy a tumbar en narizón en el que tiene el lado. Esa manera de él de ser con todo el mundo, que no le importa si tú eres el presidente de Estados Unidos o la persona que está sirviendo que fue un restaurante, él te va a tratar igual. Él va a llegar, te va a abrazar y eso se llama humildad. Y mi hermano nunca le pusieron guardar espalda, mi hermano siempre andando solo caminando por la calle Nueva York o Andesena, cualquier estado de Estados Unidos en cualquier lugar del país. Entonces todos los trabajadores tenían guardar espalda, no me pongan guardar espalda, yo ando solo con mi hermano por aquí o con la familia. Tú sabes que estaba la ABC, CBS, NBC y él me veía a mí, mandaba pancarado a los gringos y decía la televisión de Panamá, él no tenía prioridades, o sea, no tenía concepto de quién era más importante. No, no, era su Panamá. Que Dios venía a Panamá. ¿Has pensado dejar un testamento de cómo quiere que sea su despedida? No, ¿qué testamento es qué? O sea que... Ya los testamentos los tiene mis hijos, buena educación, bueno el respeto, amable con la gente, no sea grosero con la gente. Si alguien te busca problemas, vete tranquilo, no le digas nada, pero si ya tú ves que estaba insoportivo, como eso no creo, llámame a mí, yo aprendí lo bueno, yo lo aprendí lo malo, yo no nací, va a ser un chico malo, porque si yo fuera un chico malo y te hubiera muerto o fuera un mato hoy en día. Yo creo que el mejor deseo que tenemos los panameños es que nos dure durar por lo menos unos 30 años más, que nos llegue a 100 años. Roberto, quiero que sepas que toda la vida estaré orgullosa de ti hasta la muerte. Eres y serás el amor de mi vida, de mis hijos y sé que todo lo que haces y has hecho ha sido por tus hijos. Tus hijos te aman, te ama tu país, te ama todo el mundo por lo que eres. He estado en Alemania, he estado en Rusia y en todos lados donde yo voy y digo mi nombre, Roberto Durán, me dicen Panamá, el boxing. Y me siento tan orgulloso porque yo digo, sí, ese es mi papá. Y era que decirle que lo amo mucho y lo quiero mucho y que Dios me le dé salud siempre a él que me lo cuide. Es lo que le puedo decir. Es que me emociono mucho recordando tantas cosas de niño, era que... ¿Cómo usted resume en un titular lo que ha sido estos 70 años de Durán? Uno de cada millón. Eso nace una vez cada millón de habitantes. Yo era así, como decía, comiendo caca, pero le decía me ha sido a respetar a la gente. A la gente hay que respetarla. No como hoy en día que emocionan que tú me subo, lo subo, ¡ah! ¡Prrr! Y tú me lo subo, que esto, que esto, que esto, que esto. Lo más importante es una apertura para que te quieras y siempre te admites es respetar a la gente. Tú tienes que... Claro, yo estoy relajado. ¿Qué es lo que dice a mí? ¡Ay, qué loco! Yo de loco no tengo nada. Yo soy más vivo que lo que dice que yo soy loco. Bueno, gracias, gracias Roberto por, por, por Roberto Mano de Piedro Gran por esta, esta apertura tan importante del corazón de un campeón, pero más allá del corazón de un campeón, el corazón de un hombre noble, sencillo y sobre todo humilde. Que independientemente de las glorias que tienen en su historia de vida, lo que pesa hoy en día es la sencillez del ser humano. Está en problema, está parece que está a punto de caerse Tomori. Dominio total, absoluto, completo por parte del campeón del mundo. Ahí dio la espalda y el árbitro se interpuso, eso es todo. Fue de los pocos boxeadores latinos que logró romper con el dominio de los asiáticos. Realizó 24 peleas de campeonato mundial con un estilo único. Velocidad y precisión para esquivar a sus contrincantes, se coronó tres veces campeón mundial. Fueron cinco asaltos, una sola mano y yo no me cansaba y metía, no un golpe, metía tres, cuatro, cinco, seis golpes. Pero esta noche conoceremos la historia del hombre que logró ganar su cuarto y más importante campeonato, vencer a las drogas. Yo no soy tres veces campeón mundial, yo soy cuatro veces campeón. Y que chavo, ¿cómo tú vas a ser cuatro veces si siempre ha sido este y este? Yo no, papá, la pelea más grande es la que tú nos la estás contando. Yo vencí al peor enemigo que es la droga, si yo la puedo vencer, cualquiera de ustedes también lo puede vencer. Ahí está el ganador, Hilario Zapata. Yo dormí donde la noche me agarrara. Tenía tanta hambre a veces que comía comida de la basura. Sentía algo como que me vino de los pies a la cabeza y yo me iba a meter un tiro. Soy Hilario Zapata, tres veces campeón mundial de boxeo y miembro del Salón de la Fama. Esta es mi historia.